Las ilusiones del alma, del alma En las mañanas de rosas muy hermosas Y en la tarde ser marchita sin su viejo En las mañanas de rosas muy hermosas Y en la tarde ser marchita sin su viejo ¿De qué me sirve quererte, amarte? Si tú tienes otro dueño que te quiera ¿De qué me sirve quererte, amarte? Si tú tienes otro dueño que te quiera En las mañanas recordarás mis promesas Y en la tarde ser se te verá ya con otro En las mañanas recordarás mis promesas Y en la tarde ser se te verá ya con otro Música De qué me sirve quererte, amarte Si tú tienes otro dueño que te quiera De qué me sirve quererte, amarte Si tú tienes otro dueño que te quiera En las mañanas recordarás mis promesas Y en la tarde ser se te verá ya con otro En las mañanas recordarás mis promesas Y en la tarde ser se te verá ya con otro Lo que no nace no crece es un dicho de amor Lo que no nace no crece es un dicho de amor Pero no he dado el alma que te olvides de mí Te ruego de nada el alma que te olvides de mí Lo que no nace no crece es un dicho de amor Lo que no nace no crece es un dicho de amor Te ruego de nada el alma que te olvides de mí Te ruego de nada el alma que te olvides de mí Te ruego de nada el alma que te olvides de mí Gracias por ver el video.